¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Game It! Hoy os traemos algo muy especial y es que os traemos el barebón Kibun Moon Shadow, un kit DIY para que podamos montar el teclado de nuestros sueños. Como veis su embalaje en la parte frontal se parece mucho al Kibun Phantom que ya hemos analizado, bueno de hecho parece un embalaje reciclado. Y es que solamente nos vamos a encontrar en su parte frontal una imagen del teclado, mientras que en la parte posterior veis que nos indica que tiene 81 teclas y que es un CNC compatible con vía y una estructura de caja y espiga. Si todas estas cosas os suenan un poco a chino no os preocupéis que más adelante lo vamos a ver. Pero antes de profundizar en todos estos tecnicismos os dejo con el unboxing para que veáis que nos incluye este barebón. ¡Gracias! 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 Comenzamos si es que Kibun nos presenta un barebón que rezuma calidad desde el mismo momento en el que lo sacamos de la caja ya que con unas medidas de 330x150x35mm y un peso, atención, de 1,6kg podemos ver la calidad de los materiales usados y a esto hay que sumarle el peso de los switches y de las K-caps. En cuanto a su diseño tenemos una apuesta elegante y sobre todo de calidad con un chasis construido completamente en aluminio y que está disponible en 4 colores, gris, blanco, morado y como estáis viendo en verde. En su parte posterior todos introducen un color cobre con el nombre de Kibun que rompe así un poco la hegemonía visual del resto de color en el que hayamos elegido el cuerpo. No obstante no vamos a encontrar mucho más que un diseño recto, sobro y elegante pero que se va a adaptar perfectamente a cualquier setup ya que también tenemos iluminación RGB. Como os hemos dicho antes tiene un sistema de caja y espiga para poder anclar las mitades de este teclado. Como veis esta estructura que está dividida en dos simplemente tenemos que deslizar esos pequeños pasadores para poder abrir por la mitad el barebón y así acceder al interior. Algo que quiero destacar es que solamente vamos a utilizar el destornillador para separar el PCB de la cubierta de silicona que esta es la que se usa para amortiguar el sonido más una planchita de espuma que tenemos debajo. Y es que luego tenemos tres piezas que componen el barebón que es la cubierta de silicona con un grosor bastante considerable que permite reducir muchísimo el ruido y además te da ese toquecito de sonido de marmoleo que vais a escuchar más adelante. Luego tenemos el PCB que es compatible con Hotswap, iluminación RGB y finalmente una capa más de espuma que amortigua aún más el sonido haciendo que este teclado sea uno de los más silenciosos que hemos podido probar. También estamos hablando de un teclado custom es algo que estamos buscando y que tenemos que esperar de algo que nos cuesta 199 dólares en la página oficial. La montura de este teclado es del tipo gasket y el PCB como hemos mencionado es Hotswap. Vamos a poder instalar los pulsadores que más nos guste. Como estáis viendo vamos a separar lo que es la parte de silicona. Ahí veis el PCB completamente en negro con toques cobre que es exactamente el mismo color que tenemos en la parte trasera. Ahí podéis ver el puerto de conexión USB tipo C y es muy sencillo de retirar como habéis visto. Aquí tenéis también lo que es la espuma que nos va a amortiguar el golpe porque si es cierto que al ser una estructura de aluminio si no tuviera esta capa de amortiguación quizás el sonido sería un poquito más alto. Pero bien por parte de Kibum al hacer un teclado lo más silencioso posible. Como estáis viendo lo que es montarlo es súper sencillo. Al ser un barebón tenéis que tener en cuenta que es solamente el cuerpo del teclado. Vamos a necesitar switches. ¿Qué ha hecho la marca en este caso? Nos ha mandado unos switches que se llaman matcha latte que son pulsadores lineales de 55 gramos de actuación. Son completamente pre-lubricados que quedan perfectos y sobre todo quedan a juego con el color del modelo analizado. Los vamos a ir montando para que veáis como quedan y la verdad es que destacar que gracias a este diseño los pulsadores quedan perfectos de altura. Esto hace que no veamos la tecla como si estuviera flotando. Nos de un acabado visual muchísimo mejor y sobre todo a la hora del sonido y del RGB que no quede así un poco con ese voladizo. A mí personalmente sí que me gustan que los teclados queden lo más compactos y lo más cercano la tecla al PCB posible. Esto hace que el sonido sea muchísimo más de marmoleo por así decirlo. Mientras seguimos montando algo que no me ha gustado y es que esto lo tengo que decir siempre. Es que solamente este tipo de teclados está disponible en distribución ANSI. Por favor hay que hacer más teclados de este tipo en distribución ISO. Por eso a muchos que usamos este tipo de teclados nos encanta el poder teclear y tener nuestro Enter grande. También nos han mandado un juego de teclas. El juego de teclas es el mismo que teníamos en el Phantom 81. Estas keycaps minerales transparentes y como veis le quedan bastante bien. Ahora sí os dejo con la prueba del sonido. ¡Gracias! 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 Después de la prueba del sonido algo que sí que he hecho en falta es la conectividad triple bluetooth o vía 2.4 GHz que sí teníamos en su hermano pequeño. Pero por el contrapartida tenemos la compatibilidad con el software vía QMK que vamos a poder personalizar cualquier tecla a nuestro gusto. Haciendo que tengamos un teclado muy bueno tanto para jugar como para productividad. Y hasta aquí nuestra review de este Kibun Moon Shadow. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvidéis darle a like, compartir si os ha gustado y sobre todo suscribiros al canal que es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo hardware al canal. Un saludo y hasta la próxima.